Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 9. En esta misión lo que tenemos que hacer es plantar o sembrar un ratoño de la realidad a 30 metros o más de distancia de ti. Ahora os mostraré cómo completar la misión, pero antes que nada te recuerdo que seré nuevo en el canal, pues que te suscribas porque de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo. Así que gente, al suscribirse al canal y vamos a completar esta misión. Bien chicos, nos dirigimos hacia una ubicación donde podemos conseguir estas semillas de la realidad de forma bastante fácil y que no caiga muchísima gente, como sería pues esta zona de aquí en concreto. Encontramos justamente ahí una vaina y aquí encontramos también otra vaina. Esto sería esta ubicación del mapa, justo por aquí. Venimos aquí chicos y conseguimos lo que viene siendo la semilla, ¿vale? Ahí estaría, la conseguimos chicos. Y si la conseguimos en aire, pues muchísimo mejor porque así completaremos otra misión anterior. Y bueno, ahora tenemos que apuntar a 30 metros o más, que en este caso pues ya serían 30 metros o más. Pero como podéis ver, no se completaría así. Tenemos que buscar lo que viene siendo la diferencia de altura, diría yo, para poder sembrarla bien. Por cierto gente, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de Fortnite, porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Así que chicos, en apoyo a un creador, código sin sangre. Y bueno, venimos por aquí arriba a un sitio más altito y aquí sí que podremos tirar la semilla, ¿vale? La tiramos lejos y como podéis ver, ahí se queda plantada, ¿vale? Que está a unos 40 metros o por ahí, a un casi 50. Aquí por ejemplo, no será que nos deje marcarla. Bueno, sí que nos deje marcarla, chicos, como podéis ver. La lanzamos lejos. Y lo mismo, ya está a una distancia superior a 40 metros. No sé si chicos, si os dejará que se plante cuando no se marca la semilla, ¿vale? Pero aquí, que justamente me la deja marcar al lado de esto, que tenemos el suelo y todo, pues sí que está a 40 metros de distancia. Y bueno, pues de esta forma se completa la misión. Si te ha gustado este vídeo, deja por ahí un like, suscríbete si aún no lo has hecho y sobre todo, como digo, sin sangre y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!